Esta es otra de las canciones que fueron éxito del maravilloso cantante italiano Domenico Moduño. En italiano la canción se titula Tú, sí, una cosa grande, y se tradujo al español con el título de Tú, eres una cosa grande, que es como la vamos a cantar. Una versión que hizo posterior a la primera y está basada más en piano, bajo y un poco de percusión, sin grandes orquestaciones, es una versión cortita de una canción tan muy preciosa y que es tan muy preciosa. Es una cosa grande tu amor, es algo que no puedo explicar, es algo por distinto sabor que me arrastra hacia ti cada vez más. No existe nada igual que este amor, seguro que no puede existir. Tú sabes que prefiero morir a perderte y no tenerte junto a mí. Sí, qué grande es lo que siento, se queda pequeño el cielo y nada en este mundo. Contigo, 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 contigo se movía igual. Es una cosa grande tu amor Es algo que no puedo explicar Es algo que no tuve jamás Es algo igual, algo muy grande Muy grande Muy grande Muy grande